bueno esta es la manera que encontramos de dar las clases de teoría psicoanalítica 3 como todos ustedes sabrán esto se debe a una fractura que tuve en un pie por lo tanto estoy imposibilitado de ir a la facultad y bueno les quiero decir que para mí no es habitual hacer esto es la primera vez que lo hago así que bueno no deja de tener alguna incomodidad para mí supongo que también para ustedes que me están escuchando y que no tienen la posibilidad de que interactuemos directamente como a mí me gusta hacerlo en las clases pero bueno esta es la posibilidad que tenemos quiero agradecer especialmente aquí en este momento está operando de camarógrafo que es el estudiante gustavo aranda que se ofreció muy gentilmente a poder realizar la grabación y que ustedes la puedan la puedan tener bueno pasamos a la materia de teoría psicoanalítica 3 como ustedes saben de lo que se trata en esta materia es del estudio de la obra de la can bueno esta es otra cuestión también ustedes ya han tenido clases prácticas han tenido clases de seminario de tal manera que también como una cuestión no habitual los teóricos en los teóricos vamos a estar más atrasados que en los prácticos hasta que podamos más o menos ponernos al día ustedes ya tienen una idea entonces de la materia de todos modos yo voy a comenzar desde el comienzo con los teóricos siguiendo de esta manera en lo que tenemos programado para el listado de la malaria les decía entonces esta materia de lo que trata es el estudio de la obra de la can la obra de la can es muy compleja es muy extensa al igual que la de freuy la can dictó durante 27 años sus seminarios aparte de los seminarios están también por supuesto conferencias escritos otras producciones pero los seminarios son los que marcan lo que van marcando el eje de su enseñanza entonces cuando dividimos la obra de la can en distintos períodos lo hacemos en base al dictado de sus seminarios ustedes ya sabrán que en la primera parte de la obra de la can que podemos fecharla más o menos más o menos hasta el seminario 7 que es el de la ética del psicoanálisis del año 1960 hasta ese momento ahí reconocemos un primer una primera etapa un primer momento en su obra que él mismo la calificó del retorno a la can de la flor y el retorno a freuy entonces vamos a ver en esta primera clase de qué se trata este retorno a freuy cuando cuando la can comienza a adictar sus seminarios el primer seminario del año 1953 y es contemporáneo a una conferencia que él dicta en una en un congreso de la internacional psicoanalítica y una conferencia llamada función y campo de la palabra en psicoanálisis texto del cual nosotros vamos a hablar también pero entonces en ese momento es cuando él dice que comienza su obra esto no quiere decir que no haya obras anteriores si existen obras anteriores a al año 53 pero cuando la can se encarga de fechar el comienzo de su obra ese año es porque en ese momento es donde comienza lo que llamamos hoy en su obra la primacía de lo simbólico en las obras anteriores a este momento algunas las cuales nosotros también vamos a estudiar corresponden al estudio del registro de lo imaginario fundamentalmente entonces cuando la can propone este retorno a freud tenemos que entenderlo y enmarcarlo también en en la cuestión institucional dentro del campo del psicoanálisis desde la muerte de freud en el año 39 hasta la década del 50 incluso un poco más allá también del 60 la asociación psicoanalítica internacional que era en ese momento la asociación prácticamente que agrupaba que aglutinaba al conjunto de los psicoanalistas estaba dividida dentro de su concepción teórica en dos grandes escuelas la escuela inglesa llamada también la escuela kleiniana porque melanie klein era su mayor exponente y la llamada escuela americana o escuela del yo que comienza con anna freud la hija de freud y luego tiene como sus representantes más importantes a hartmann chris y lowenstein los tres eran de origen alemán pero con el comienzo de la segunda guerra emigran a estados unidos y ahí entonces es donde desarrollan lo fundamental de su obra cuando la can aparece en el escena en el escenario del psicoanálisis se muestra crítico de estados corrientes tanto de la escuela inglesa como de la escuela americana pero con diferencias en sus críticas a la escuela inglesa le va a criticar fundamentalmente el la noción del instinto de instinto cosa que en la obra de freud prácticamente no existe cuando freud habla de sexualidad habla siempre de pulsión las muy contadas veces que habla de instinto lo hace para referirse a la sexualidad animal cuando habla de la sexualidad humana siempre habla de pulsión lo que ocurrió en la traducción al inglés al igual que en las primeras traducciones al español es que el término trip que es pulsión se tradujo como instinto esto dio lugar a muchos malos entendidos en la obra de freud incluso ocurrió también en las traducciones de habla hispana y en la entrada del psicoanálisis en argentina y en los países de habla hispana en donde se decía que la obra de freud era instintivista cuando como les decía freud prácticamente nunca habló de instinto pero entonces la crítica a Melanie Klein y a la escuela inglesa era poner como un concepto fundamental o central de la obra el concepto de instinto pero Lacan nunca dejó de reconocerle a la escuela inglesa todos los aportes que hicieron a la teoría psicoanalítica en especial la descripción de la vida fantasmática no ocurre lo mismo con las críticas a la escuela del yo americana porque la escuela del yo ustedes sabrán los postulados fundamentales es que existiría un yo autónomo con el cual los analistas deberíamos trabajar esta concepción del yo autónomo que la acaba de criticar fuertemente tiene como implicancia el corrimiento del concepto del inconsciente del centro de la obra freudiana para 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 ponerlo en para poner en su lugar esta concepción del yo supuestamente autónomo Lacan va a criticar fuertemente esto y por lo tanto cuando Lacan critica la a la escuela del yo lo hace prácticamente desconociendo su pertenencia al campo analítico y cuando 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 Lacan entonces propone este retorno a Freud lo que está proponiendo es una nueva lectura de Freud qué quiere decir esta nueva lectura de Freud porque tanto en la escuela inglesa como en la escuela americana se estaba dejando de leer a Freud se lo consideraba que bueno que las que las nuevas concepciones no de alguna manera superaban las concepciones freudianas Lacan va a decir tenemos que retornar a Freud ahora qué quiere decir retornar a Freud volver a leer a Freud y repetirlo ecolálicamente no es esta la propuesta de Lacan lo que Lacan hace es lo que llamamos en ese primer periodo de su obra la lectura simbólica de Freud este es el retorno a Freud que él propone volver a leer a Freud pero armados de conceptos que Freud por una cuestión epocal o de desconocimiento de él no había tomado en cuenta no había tenido en cuenta lo que nosotros vamos a tomar entonces para introducirnos en la obra de de Lacan son tres autores fundamentales con los cuales Lacan va a leer a Freud estos tres autores son Claude Lévi-Strauss en el campo de la antropología de la antropología estructural Lévi-Strauss era un autor fue un autor contemporáneo a Lacan incluso hubo relación personal entre ellos y está considerado uno de los autores más importantes dentro de lo que se conoció como la corriente estructuralista esta corriente estructuralista que de alguna manera dominó todo un momento del pensamiento sobre todo sobre todo en Francia de distintas corrientes de lo que se llama las ciencias sociales en Francia la antropología la lingüística la filosofía el psicoanálisis con Lacan se vieron todos muy influenciados y tomados por esta corriente estructuralista del cual se considera Lévi-Strauss uno de sus máximos representantes entonces toma a Lévi-Strauss en el campo de la antropología va a tomar a Saussure en el campo de la lingüística Saussure murió muy joven en el año 1933 pero tenía 33 años al momento de su muerte él no alcanzó a publicar libros pero existe un libro de su autoría curso de lingüística general que en realidad es una compilación que hicieron sus alumnos de sus clases Freud nos llegó a conocer la obra de Saussure que se publicó prácticamente con su muerte y Lacan va a tomar los conceptos fundamentales de la lingüística de Saussure que ya vamos a ver cuáles son y el tercer autor que toma Lacan es a Hegel filósofo del siglo XIX anterior a Freud y lo que va a tomar fundamentalmente de Hegel es el concepto de deseo entonces armado de estos tres autores es que Lacan va a producir esta lectura muy novedosa en su momento de la obra de Freud vamos a ver entonces por supuesto muy rápido y sintéticamente los conceptos fundamentales que Lacan toma de estos autores cuando habla de Levi-Strauss de Levi-Strauss entonces le decía lo que va a tomar es el concepto de estructura ¿qué quiere decir o qué es una estructura? Lacan defina la estructura en el seminario 3 como un conjunto de elementos que van a formar un conjunto covariable ¿qué quiere decir covariable? que si se modifica un elemento de este conjunto se nos modifica toda la estructura entonces conjunto no es algo en el sentido común en el que se lo usa sino que implica ¿no cierto? una relación muy particular entre los elementos Lacan era perdón, el listro era un antropólogo ¿no cierto? desde el campo de la antropología al igual que va a tomar una pregunta o se va a formular una pregunta muy similar a la que se formula Lacan y es ¿de qué manera podemos pensar la estructuración del sujeto? y en este punto entonces lo que Levi-Strauss va a decir es que lo que nosotros podemos pensar de la constitución del sujeto es tomarlo al sujeto al sujeto humano fundamentalmente como un producto de la cultura entonces en este punto Levi-Strauss va a ser una diferencia fundamental entre lo que él llama naturaleza versus cultura Levi-Strauss se pregunta de qué modo el ser humano deja atrás por decirlo de algún modo su ser natural para pasar a ser un ser de cultura y entonces Levi-Strauss va a decir bueno a ver qué entendemos por naturaleza y qué entendemos por cultura lo que lo que Lacan perdón lo que Levi-Strauss va a entender por naturaleza es toda por natural va a entender todas aquellas conductas de una especie que son universales y espontáneas universal quiere decir que es universal a todos los miembros de una especie y cuando digo todos es un todos sin ninguna excepción no se aceptan excepciones y cuando decimos espontáneo estamos haciendo referencia a conductas que no necesitan de ningún tipo de aprendizaje ni formal ni informal no se necesita ningún aprendizaje sino que de lo que se trata son de conductas que están pegadas a la herencia filogenética que son heredadas filogenéticamente por los miembros de una especie mientras que el concepto de cultura sería exactamente lo opuesto no es universal sino que son conductas particulares particulares a una comunidad particulares a un momento histórico particulares a una sociedad y son adquiridas cuando decimos adquiridas nos estamos refiriendo justamente a que requieren de algún tipo de aprendizaje formal o informal se requiere de algún tipo de aprendizaje entonces Levistro se va a preguntar en primer lugar ¿existe alguna conducta natural en el ser humano? y Levistro responde no no hay ninguna conducta natural en el ser humano o sea es una forma de decir no existe el instinto para el ser humano lo las muy pocas conductas instintivas que podemos reconocer en un ser humano como pueden ser los actos reflejos que tiene un bebé al nacer y que son los que los pediatras controlan cuando cuando nace un chico esos actos reflejos como pueden ser por ejemplo colocar el dedo en la mano y que la mano se cierre colocar el dedo en el en la planta del pie y ver el movimiento de los dedos o el chupeteo todos estos actos reflejos lo que podemos comprobar es que rápidamente se pierden en en cuanto comienza a haber adquisiciones culturales y en cuanto comienza a conformarse esto que llamamos el cuerpo erógeno ya vamos a hablar de esto estas conductas naturales se pierden por lo tanto no hay no hay no existe nada natural para el ser humano no hay instinto para el ser humano no vamos a reconocer no vamos a encontrar en el ser humano ninguna conducta que sea universal y espontánea piensen en cualquiera que se les ocurra cualquier conducta que se les ocurra podríamos pensar como en este caso a veces ocurre ¿no? bueno y el instinto de supervivencia ¿qué ocurre? bueno sabemos que hay sujetos que se suicidan por ejemplo o sabemos que muchas veces ponemos nuestra vida en riesgo no porque nos querramos matar sino porque de esa manera pensamos que la vida adquiere otro sentido cuando cuando practicamos algún deporte de riesgo cuando hacemos cuando no nos cuidamos como cuando cada vez que tomamos o comemos algo no pensamos si eso es lo más saludable a veces sí y a veces no o cuando arriesgamos o cuando arriesgamos nuestra vida yendo no sé a toda velocidad en algún camino etcétera etcétera desde conductas cotidianas hasta las no tan cotidianas podemos comprobar cómo no es el instinto lo que rige la vida del hombre entonces no hay ninguna conducta instintiva para el ser humano si en cambio decíamos el ser humano es un hecho de cultura entonces Lévi-Strauss se va a preguntar qué es lo que produce este pasaje qué es lo que posibilita este pasaje de la naturaleza a la estructura y lo que Lévi-Strauss va a encontrar es que hay un hecho hay algo una norma una ley que es lo que posibilita este pasaje porque lo que va a plantear también Lévi-Strauss es que todo hecho toda sociedad toda cultura necesita de alguna forma de ley podemos discutir de acá la eternidad sobre el contenido de las leyes pero toda sociedad va a tener alguna ley no existe sociedad sin ley no existe sociedad sin ley la ley por lo tanto es del orden de la cultura ahora en este pasaje de la naturaleza a la cultura Lévi-Strauss dice que hay una ley solamente una que es universal a todas las sociedades con lo cual si es universal parecería que estaría respondiendo a algo del orden natural pero al mismo tiempo para la eficacia de esta ley que es la ley de la prohibición del incesto para la eficacia de esta ley se necesita de algún tipo de transmisión entonces la ley de prohibición del incesto es una ley que tiene una característica muy singular que es compartir con lo natural la universalidad y con lo cultural lo adquirido por lo tanto dice Lévi-Strauss esta ley la prohibición del incesto es lo que va a posibilitar este pasaje de la naturaleza a la cultura es la primera ley fundante de toda sociedad o comunidad humana esta ley es entonces una ley que no es ni totalmente natural ni totalmente cultural pero posibilita este pasaje de la naturaleza a la cultura o sea es la ley que nos humaniza y no es casualidad que esta ley caiga sobre la sexualidad del sujeto ¿por qué? porque la sexualidad al estar regida si bien tiene uno podría pensar que la sexualidad tiene cierta apoyatura natural pero al estar regida por un hecho cultural como es una ley va a requerir entonces de que pueda ser pospuesta su satisfacción mientras que las necesidades biológicas si bien pueden ser pospuestas pero no por demasiado tiempo ustedes si tienen hambre pueden posponer por un momento la satisfacción del hambre pero no se puede posponer eternamente en algún momento ¿no? hay que comer tenemos que tomar agua lo necesario para la vida en cambio la sexualidad si se puede posponer se puede posponer indefinidamente entonces que esta ley recaiga sobre la sexualidad implica también entonces la modificación de la sexualidad humana de tal modo que que la sexualidad deja de tener o deja de si deja de tener todas sus características naturales para pasar a inscribirse como pulsión en el campo de lo cultural en el campo de lo que podríamos empezar a llamar el campo del otro con mayúscula entonces Levistro va a plantear que el sujeto la constitución del sujeto humano se va a dar dentro de esta estructura dentro de esta estructura en donde el sujeto va a tomar las va a ser tocado mejor dicho por esta primera ley cultural y de ahí en más entonces todas las otras leyes que permiten la vida la vida social va a estar apoyada sobre esta primera ley la ley del tabú del incesto Lacan va a tomar este concepto estructuralista de Levistro pero como suele hacer Lacan cada vez que importa un concepto de otra disciplina al campo del psicoanálisis vamos a ver que tiene también su modificación que seamos producto de la estructura que quiere decir que somos producto de la estructura o sea nos inscribimos en una estructura que en nuestra sociedad es la estructura familiar de tal manera que la inscripción familiar es la inscripción en lo que podríamos llamar un linaje la inscripción en una estructura simbólica y en donde el sujeto entonces pasa a estar determinado en esta primera concepción de Lacan después va a tener sus modificaciones pero en esta primera concepción de Lacan en donde Lacan va a tomar como registro dominante al registro simbólico en esta primera concepción de Lacan de lo que se trata es ver de qué manera el sujeto está determinado por su estructura simbólica ejemplo de esto no me quiero detener demasiado en las cuestiones clínicas pero para que se entienda de qué estamos hablando ejemplo de esto una mujer tiene un primer hijo varón este hijo muere y después de esto va a tener dos hijas mujeres esta mujer toda su vida estuvo llorando a ese primer hijo varón muerto muy pequeño de bebé y por lo tanto nunca pudo terminar de otorgarle un lugar en su deseo a sus dos hijas mujeres posteriores una de estas mujeres una de estas mujeres de sus hijas forma familia y va a tener también hijos una de sus hijas va a consultar porque que dicho rápidamente presenta dificultades para la separación con su madre ¿por qué? podríamos hipotetizar insisto sin meternos en todos los detalles de la historia clínica podríamos hipotetizar que la madre de esta chica que consulta trató a su hija como le hubiese gustado ser tratado a ella por su madre quien no la pudo alojar demasiado en su deseo porque nunca elaboró el duelo por este hijo muerto entonces la nieta está de alguna manera todavía padeciendo los efectos de la muerte de aquel bebé acontecida no sé muchísimos años antes de su nacimiento o sea un hecho que no deja de tener también algo de azaroso como es la muerte de un bebé determina las vidas de las futuras generaciones esto quiere decir la determinación simbólica de la que va a hablar de la que de la que de la que de alguna manera del campo de la antropología sin meterse en un campo clínico pero que de alguna manera presenta le bistro y que va a tomar la cara por eso se habla de esta primera época como la época de la primacia de lo simbólico de lo que se trata es de poder pensar cuál es la determinación simbólica para el sujeto Lacan después va a plantear un montón de otras cuestiones por supuesto esto es casi como el comienzo de su obra pero esto no quiere decir que esta que esta primera concepción caiga en el olvido digamos o no nos sirva a partir de las nuevas concepciones que va a producir después Lacan sino que en mi manera de entender la clínica yo creo que este primer momento de la obra de Lacan se corresponde justamente a un primer momento de todo tratamiento de la clínica cuando recibimos a un paciente tenemos que o así al menos trabajo yo trato de pensar cuál es la determinación simbólica de ese sujeto para qué para poder saber con quién estamos de la pregunta que nos tenemos que hacer siempre con cada sujeto es de qué deseo es hijo y poder pensar cuál es la determinación simbólica bueno dejamos el ministro del campo de la antropología nos vamos a Ferdinand de Saussure que como les decía está considerado el creador de la lingüística moderna por qué está considerado de este modo porque entre los lingüistas había una vieja discusión muy antigua sobre cuál es la relación entre la palabra y la cosa cuál es la relación por ejemplo entre la palabra escritorio y este escritorio como cosa como objeto esto da lugar a muchísimas discusiones y cuestiones hasta que Ferdinand de Saussure lo resuelve de una manera si se quiere sencilla dice algo así como muchachos no discutan más la cuestión es simple no hay ninguna relación entre la palabra y la cosa no existe vínculo o relación la relación es total y absolutamente arbitraria entre la palabra escritorio y el objeto escritorio la relación es totalmente arbitraria esto le permite le posibilita a Saussure pensar la existencia de lo que él llama el signo lingüístico ahora acá tenemos que hacer una aclaración en este punto que la relación entre la palabra y la cosa sea arbitraria no quiere decir que entonces no estamos presa no estamos presos del lenguaje o de la lengua que nos materniza porque que la relación sea arbitraria no implica que alguien pueda decir ah bueno desde mañana entonces al escritorio lo llamamos de otro modo en lugar de escritorio yo lo quiero llamar de otro modo si alguien dice algo así está loco podemos pensar que está loco o sea si bien la relación es arbitraria y por eso existen los idiomas existen las distintas lenguas esa arbitrariedad por esa arbitrariedad estamos todos tomados no podemos cuestionar lo arbitrario del signo y entonces voy a escribir en la pizarra Susser va a plantear la existencia de lo que él llama el signo lingüístico que él lo piensa de la siguiente manera él va a decir él va a decir él va a decir la imagen acústica el significado es el concepto por ejemplo el árbol si yo digo árbol ustedes se representan alguna forma de árbol es el significado mientras que el significante Susser lo va a pensar como lo va a decir la imagen acústica o sea la palabra árbol que hace mención al objeto árbol esta relación entre el significante y el significado es totalmente arbitraria ¿no? podemos decir árbol o podemos decir de distintas maneras en distintos idiomas esta relación es arbitraria pero al mismo tiempo esto es lo que Susser va a llamar el signo lingüístico o sea lo va a tomar como algo indisoluble a este signo lingüístico si bien él va a hablar del valor del signo un valor del signo que puede modificarse si yo digo la palabra banco por ejemplo ¿de qué banco estoy hablando? ¿del banco en donde nos sentamos o del banco en donde vamos a pagar nuestras cuentas? bueno eso lo da el contexto no es lo mismo que yo diga me voy a sentar en el banco a decir tengo que ir al banco a hacer un trámite o sea que es el contexto el que le da el valor a la palabra esto es lo que Susser va a llamar el valor de la palabra ahora bien Lacan va a modificar este signo lingüístico cuando digo lo va a modificar no quiere decir que propone una cosa distinta a Susser si propone algo distinto para el campo del psicoanálisis Lacan no critica a Susser como lingüista cuando modifica el signo sino que lo que Susser propone es válido para la lingüística Lacan no es lingüista es psicoanalista entonces esto es algo que siempre hace Lacan toma un concepto de otra disciplina lo importa el campo del psicoanálisis y le y lo va a modificar del modo en que no sea útil a nosotros para este campo Lacan por empezar invierte el signo lingüístico cosa que en Susser también podría ser invertido y sería indistinto porque como hay una relación ¿no? entre el significante y el significado entonces también podríamos invertirlo en Susser pero en Lacan esta inversión va a tener ahora distintos efectos u otros efectos porque Lacan va a decir que lo que predomina es el significante dentro de esto que llamamos el signo lingüístico lo dominante es el significante y esta barra y esta barra es una barra resistencial va a decir Lacan o sea el significante no está pegado al significado sino que justamente tomando esta concepción del valor del el valor que Susser habla del valor del signo Lacan va a hablar del valor significante de las palabras que es el valor significante que es la asociación entre los significantes lo que nos va a dar la significación si yo digo árbol pareciera que todos me entienden no es cierto ahora si yo digo árbol genealógico la palabra genealógico está modificando a ese primer significante árbol entonces hasta que no digo genealógico no se sabe de qué árbol estoy hablando entonces si yo digo árbol y ustedes se representaron acá alguna forma de árbol y por otro lado podemos pensar que cada uno se representa un árbol distinto pero posiblemente cada uno de ustedes se representó alguna forma de árbol sin embargo cuando yo digo árbol genealógico entonces este árbol desapareció como significación lo que esto quiere decir el predominio el predominio del significante o el valor del significante perdón perdón entonces Lacan va a plantear que la relación entre el significante y el significado es fluida y siempre está a punto de deshacerse o se puede deshacer por ejemplo los poetas son aquellos que juegan al máximo le sacan todo el jugo a esta relación que Lacan llama fluida entre el significante y el significado y a nivel de la de las estructuras psicopatológicas si bien no es nuestro tema como ejemplo tenemos a la psicosis en donde podemos ver podemos observar de qué manera se deshace esta relación entre el significante y el significado entonces tenemos el carácter primordial del significante por sobre el significado y una primera conclusión que va a sacar Lacan de esta formulación que toma la lingüística es que lo inconsciente dice él va a estar estructurado como un lenguaje este inconsciente estructurado como un lenguaje lo asimila entonces al inconsciente freudiano Freud hablaba de representaciones Lacan va a hablar de significantes es lo mismo no exactamente sería forzar mucho decir que es lo mismo pero sí sería la lectura simbólica que le hace Lacan a esto de las representaciones freudianas y los dos mecanismos fundamentales del inconsciente que para Freud son condensación y desplazamiento para Lacan van a ser la metáfora y la metonimia metáfora y metonimia son figuras del discurso vamos a ver algo de estas de estas figuras figuras de estilo se dicen en el campo de la lingüística para entender de qué modo Lacan las toma para el campo del psicoanálisis la metáfora va a decir Lacan es una figura de estilo que se funda que se funda en una relación de similitud y de sustitución que se va a dar sobre el eje sincrónico de la lengua ahora vamos a ver esto del eje sincrónico consiste en designar una metáfora es designar algo a través del nombre de otra cosa o sea una metáfora es una sustitución significante si yo digo por ejemplo el psicoanálisis es una peste no sé si conocen la frase explico cuento el origen de esta frase la cuenta en realidad la cuenta Lacan en realidad que él dice que cuando dice Lacan que a él se la contó Jung que cuando Freud y Jung en el año 1911 estaban llegando a Estados Unidos en Barco en donde Freud iba a dar una serie de conferencias cuando están entrando al puerto de Nueva York y tienen frente a sí la estatua de la libertad Freud le dice a Jung no saben que le traemos la peste o sea el psicoanálisis es una peste porque el psicoanálisis es una peste porque se extiende como una peste y quien pareciera quien es tomado por el virus del psicoanálisis es muy difícil de curarse de esto entonces el psicoanálisis es una peste es una metáfora en donde la palabra peste viene a reemplazar a la palabra psicoanálisis porque el psicoanálisis es una peste por lo tanto la significación del significante psicoanálisis va a ser reemplazado por la significación del significante peste alguien podría decir preguntar qué tiene que ver el psicoanálisis con una peste no, claro no tiene nada que ver por eso es una metáfora por eso es una metáfora estamos diciendo algo de una manera si ustedes quieren en algún sentido poética entonces la supremacía significante quiere decir justamente esto el significante peste viene a reemplazar al significante psicoanálisis con lo cual entonces es sustituido el significado el significado del significante psicoanálisis se perdió ahora tenemos el significado peste del significado del significante peste Lacan va a ejemplificar esto con un cuento literario de Edgar Allan Poe un escritor que escribía cuentos de suspenso que le sirve a Lacan para pensar justamente esta supremacía del significante por sobre el significado les cuento muy rápidamente de que se trata este cuento de Edgar Allan Poe que se llama la carta robada la carta robada se trata de hay una primera escena en donde la reina está leyendo una carta cuando entran en la habitación entran el rey con su ministro con su ministro cuando se produce la entrada del rey con el ministro la reina esconde rápidamente la carta el rey no se da cuenta el ministro sí entonces el ministro se las arregla para sustraerle para robarle la carta a la reina la reina se da cuenta pero no puede decir nada porque se la está escondiendo obviamente el rey y entonces no puede decir nada de esto y entonces nos vamos ahí a una segunda escena en donde la reina le pide al jefe de policía que encuentre esta carta robada por el ministro entonces la policía todo esto estoy simplificando por supuesto el desarrollo del cuento la policía entra al despacho del ministro busca fanosamente la carta por todos lados revisa todos los recovecos cajones y escondrijos que podría tener el ministro en su despacho y no encuentra la carta entonces acá aparece en escena el héroe del del cuento que es rupín una especie de detective a quien la reina acude rupín le hace una primera visita con cualquier excusa le hace una primera visita al ministro y observa que sobre el escritorio hay un papel ajado como si no tuviera ninguna importancia entonces en una segunda visita lleva un papel similar al que tiene el ministro sobre el escritorio y en un descuido del ministro lo que hace es sustituir esta carta le deja le deja una nota burlándose un poco del ministro y se lleva la carta y se la devuelve a la reina hay algo muy llamativo en este cuento de Pou y es que en ningún momento los lectores sabemos cuál es el contenido de la carta en ningún momento aparece cuál es el contenido de la carta la carta va circulando entre los distintos actores del cuento la reina Dupin el ministro la carta va circulando y en ningún momento sabemos de qué se trata la carta tenemos también que agregar que en francés letra designa tanto carta como letra homofonía que a Lacan le sirve para pensar esta supremacía del significante ¿por qué? porque si tomamos a la carta como un significante lo que vemos es que el significante va circulando entre los distintos actores podríamos pensar en la estructura el significante circula en la estructura al significado lo desconocemos no sabemos de qué trata la carta y de acuerdo a la circulación de la carta es como se van ordenando los distintos personajes del cuento la reina que sería como el personaje principal podríamos pensar que pasa de ser la robada y engañada a ser ella la que roba y engaña al ministro el rey es el que nunca se enteró de nada el que nunca supo nada o sea es el boludo del cuento el que quedó siempre afuera el ministro es el que pasa de engañador a engañado la policía la policía como suele ser costumbre no descubre nada y tenemos al héroe del del relato que es que es este personaje Dupin que es el que recupera la carta para la reina o sea los personajes se los personajes adquieren significación de acuerdo a su posición frente a la carta que insisto cuyo contenido nunca sabemos nunca nos enteramos de tal modo que la carta podríamos pensar está metaforizando la supremacía del significante por eso Lacan la toma como ejemplo podemos decir la metáfora produce un sentido nuevo ahí donde en principio no hay sentido o sea que el significante gobierna no solo al significado sino también lo ubica le da una ubicación al sujeto en relación a la estructura bueno esto era la metáfora la metáfora que sustituye al concepto de condensación en Freud dicho otro modo el concepto de condensación freudiano Lacan lo lee como metáfora y al concepto del desplazamiento freudiano Lacan lo va a leer desde otra figura de estilo de la lingüística que es la metonimia a diferencia de la metáfora en donde se produce un nuevo sentido en la metonimia no aparece este nuevo sentido sino que los significantes están relacionados o están vinculados entre sí por una relación de cierta cercanía podríamos pensar por ejemplo la sustitución de la materia la sustitución de un objeto por el material del que está compuesto ejemplo de esto los cobres de una orquesta los cobres de una orquesta refiriéndonos a los instrumentos que están hechos de cobre una relación de continente a contenido decimos por ejemplo voy a tomar una copa y en realidad no tomamos la copa tomamos el contenido de la copa o sea estamos sustituyendo el continente por el contenido también puede ser una relación de una parte por el todo por ejemplo veo una vela en el horizonte para decir que vemos un barco en el horizonte decimos veo una vela podríamos decir también cuando alguien dice para decir que está en análisis dice por ejemplo estoy en diván para decir que está en análisis o sea toma una parte por el todo el diván es una parte puede ser una parte de un análisis en donde se está tomando por el todo entonces en la metonimia se produce se produce un cambio en la significación pero no hay una nueva creación de sentido como es en la metáfora sino que hay algo del sentido anterior que se que está que se sostiene en la nueva formulación entonces podríamos decir que metáfora y metonimia sostienen al edificio teórico que empieza a formular Lacan cuando dice el inconsciente está estructurado como un lenguaje que quiere decir inconsciente estructurado como un lenguaje en el ejemplo este del cuento de la carta robada que toma Lacan de Po justamente si la carta la tomamos como una metáfora del significante fíjense que la carta circula y estaba todo el tiempo cuando el ministro la quiere esconder no la esconde en el en algún cajón de su despacho la deja a la vista entonces Lupin que hace las veces de analista se da cuenta de que aquello que está buscando está a la vista no está en la profundidad con lo cual lo que estamos diciendo cuando decimos el inconsciente es estructurado como un lenguaje es que el inconsciente no es el cajón escondido y oscuro de un sujeto sino que el inconsciente está a la vista como de alguna manera lo decía Freud cuando Freud hablaba de la formación del inconsciente decía los sueños los lapsus los actos fallidos los síntomas o sea aquello que escuchamos o vemos no es algo escondido entonces si el inconsciente está estructurado como un lenguaje de lo que se trata entonces es de que podamos ahí escuchar algo nuevo o distinto en lo que un sujeto dice por ejemplo les doy un ejemplo de esto un paciente que está por ser padre sueña que está en sesión conmigo y yo le doy una gran empanada este es el sueño yo le doy una gran empanada si escuchamos el significante empanada podemos escuchar esto empanada este paciente que estaba por ser padre tenía una relación muy difícil y conflictiva con su padre desde toda la vida desde chico consideraba para decirlo sencillamente que su padre no le había aportado demasiadas cosas en la vida con lo cual ahora que él está por ser padre se pregunta lo que suele ocurrir en estos casos qué va a ocurrir con su paternidad cómo va a ser él como padre tiene temores tiene temores tiene temores tiene miedos entonces empanada está dando cuenta de aquello que no encontró en su padre en su padre nada empanada después bueno podríamos pensar toda la cuestión transferencial en donde yo le estoy dando una gran empanada que espera de mí transferencialmente etcétera etcétera no nos vamos a meter en una cuestión clínica lo que quiero mostrar y ejemplificar es qué quiere decir el inconsciente estructurado como un lenguaje quiere decir que tenemos que escuchar el significante en lo que Lacan dice escucharlo a la letra entonces empanada es una metáfora está metáforizando está metáforizando está creando está creando este paciente un nuevo sentido a partir de 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 tomar el objeto empanada pero el objeto empanada pierde la significación de de su calidad de objeto para pasar a ser ahora otra cosa este sería un ejemplo metafórico un ejemplo de una metonimia una paciente sueña que va a San Martín con su madre y estando en San Martín se pelea mucho con su madre una mujer que estaba muy pegada por decirlo de alguna manera a su madre que tenía dificultades para la separación con su madre donde puede separarse de esta madre en San Martín que es San Martín San Martín es el padre de la patria o sea es un padre es una figura de la exaltación paterna entonces esta representación de San Martín por el como un padre le sirve le sirve a la paciente para poder apoyarse en algo paterno y poder separarse de la madre esto tiene que ver con algo que vamos a estudiar un poco más adelante en la unidad 3 cuando veamos función paterna simplemente lo que me interesa subrayar ahora es este carácter metonímico en este caso de de cómo la figura o el nombre de San Martín está representando ahí algo de lo paterno pero ¿por qué digo que es una metonimia? porque no hay una creación de nuevo sentido sino que es un desplazamiento ¿no? San Martín como figura paterna pasa a tener algo de padre para esta paciente pasa a nombrar algo de un padre para esta paciente no hay creación de un nuevo sentido sino que es un desplazamiento bueno esta representación del inconsciente estructurado como un lenguaje posibilita también que el inconsciente se vacíe de significación ¿qué quiere decir esto? que se vacíe de significación que ya no se trata entonces de pensar al inconsciente como una especie de bolsa continente de representaciones y significados como muchas veces se tiende a pensar sino que si el inconsciente está estructurado como un lenguaje y lo escuchamos en el lenguaje quiere decir que el inconsciente se está creando en ese momento se está creando en el sueño de la empanada se está creando en el sueño de San Martín se está creando en el momento en el que tenemos un lapsus hay algo que se está creando en ese momento que no es entonces el inconsciente no es una especie de Galera de Mago en donde metemos la mano y podemos sacar cualquier cosa sino que es una creación una forma de procesar que tiene un sujeto para poder mostrar y representar algo de su conflictiva inconsciente pero fíjense también que en la creación que en la creación de un sueño de un lapsus de un síntoma está siempre incluido el otro o sea que no es solamente lo que le ocurre al sujeto en su interior sino que esto se produce cuando cuando se está hablando o cuando se le está contando algo al otro o sea lo incluye al otro lo inconsciente por eso Lacan va a decir también lo inconsciente es el discurso del otro qué quiere decir que lo inconsciente es el discurso del otro que si yo no me reconozco ahí en donde estoy diciendo algo no me reconozco en el lapsus no me reconozco en el síntoma no me reconozco en el sueño no por qué soñé lo que soñé anoche qué me habrá pasado no entiendo por qué soñé eso o si cometo un lapsus uy no 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 quise decir eso quise decir otra cosa o sea no me reconozco en ese no reconocimiento es donde podemos pensar al inconsciente como discurso del otro hay un otro un otro con mayúscula hay un gran otro que está hablando en mí y entonces si el inconsciente está vaciado de significación qué sujeto podemos reconocer ahí al sujeto que vamos a reconocer ahí es al sujeto producto de la cadena significante el sujeto está tomado por la cadena significante con lo cual desembocamos entonces en esta definición que va a ser una primera definición que va a ser la can del sujeto pero en donde la primacía es del significante un significante es lo que representa a un sujeto para otro significante qué quiere decir esa frase con la que suele haber dificultades que la primacía es del significante que los sujetos estamos tomados por esa cadena significante cadena que nos antecede porque los significantes son anteriores a nuestra llegada al mundo cuando nosotros llegamos al mundo tenemos una cadena que nos está esperando tenemos significantes que nos están esperando nos ponen un nombre nos inscribimos en un apellido dicen cosas de nosotros que somos lindos que somos feos que somos buenos que somos malos que somos tranquilos o inquietos etc. 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 o sea todo eso que se dice inicialmente del sujeto de ese bebé recién nacido son cosas que lo están inscribiendo en una cadena significante significantes que lo van a representar entonces el sujeto está representado en los significantes que lo anteceden por eso Lacan dice un significante es lo que representa a un sujeto para otro significante el sujeto es producto de la cadena significante del otro si lo inconsciente es el discurso del otro entonces el sujeto va a ser producto de estos significantes del otro por eso Lacan va a estar va a ser tan crítico de la escuela del yo ahí donde está la suposición de que puede haber un yo autónomo Lacan va a decir no hay yo autónomo sino que hay un sujeto que está tomado por el campo significante por el campo simbólico del otro bueno vamos a ver ahora entonces al tercer autor que toma Lacan para hacer la lectura de Freud le dije que era Hegel Hegel es un filósofo del siglo XIX es un autor también de suma complejidad muy muy complejo hay mucho Hegel así como hay mucho Freud hay mucho Lacan también hay mucho Hegel Lacan estudió Hegel con un filósofo francés llamado Collier que tiene un libro que se llama La dialéctica del amo y del esclavo ustedes la introducción de ese libro la tienen como bibliografía y en donde Lacan entonces el Hegel del que va a hablar es del Hegel pasado por Collier podríamos decir y si hago esta presentación es para mostrarles entonces o para comentarles también de que bueno de que el Hegel que nosotros vamos a ver es simplemente ¿no? vamos a tomar de Hegel algunos conceptos básicos que son los que toma Lacan sin pretender meternos en la complejidad de la obra hegeliana Hegel también al igual que el Evistro al igual que los psicoanalistas también Hegel se preguntaba por la constitución del hombre como tal y Hegel filósofo del siglo XIX subrayo esto porque bueno por las preguntas que se hacía Hegel en ese momento Hegel va de alguna manera también a preguntarse por la relación del hombre con el mundo y entonces Hegel va a decir que hay un primer momento en la constitución humana en donde el hombre se opone al mundo dice Hegel en actitud pasiva y contemplativa esto es lo que Hegel llama la conciencia en sí del hombre este primer momento va a requerir dice Hegel de un segundo momento que es el momento para sí el hombre es consciente de su oposición al mundo y por lo tanto dice Hegel toma conciencia de sí mismo por lo tanto va a decir Hegel la conciencia la va a tomar como un momento del espíritu que implica que implica al hombre en una actitud pasiva y contemplativa este hombre que contempla va a decir Hegel es absorbido por lo contemplado el sujeto el sujeto cognescente se pierde en el objeto dice Hegel se pierde en el objeto conocido y se olvida de sí no piensa en sí mismo fíjense que estas formulaciones hegelianas que parecen tan abstractas pero bueno podríamos pensarla también desde el campo del psicoanálisis cuando un sujeto se pierde en el objeto por ejemplo cuando un sujeto es absorbido por ese objeto al cual está contemplando por lo tanto va a decir Hegel esta contemplación revela al sujeto al objeto pero no al sujeto y por lo tanto dice Hegel no hay un camino directo que lo lleve al hombre de la conciencia a la autoconciencia algo que arranque al sujeto de la contemplación y lo vuelva hacia sí mismo esto dice Hegel fíjense que interesante esto porque para Hegel la autoconciencia es como el lugar a donde tiene que llegar el hombre el hombre autoconsciente de sí cosa que va a criticar Lacan por supuesto pero bueno estamos ubicados en la filosofía del siglo XIX ahora lo interesante es que este pasaje dice Hegel lo va a producir la aparición de un deseo y que es el deseo para Hegel el deseo para Hegel es que el deseo humano dice Hegel se tiene que fijar en un objeto no natural no natural algo que supere la realidad misma o sea que por ejemplo el querer comida no sería un deseo para Hegel ¿no cierto? porque se trata de un objeto no natural ¿y qué es un objeto no natural? ¿cuál es ese objeto no natural? ¿cuál es ese objeto no natural? y ahí Hegel va a decir que el objeto no natural por excelencia es el deseo mismo este deseo debe dirigirse entonces sobre otro deseo y este otro deseo o sea ¿qué está proponiendo Hegel? ¿qué está diciendo Hegel? está diciendo algo que Lacan va a tomar en su literalidad el deseo es el deseo de otro deseo lo que los humanos deseamos es tener el deseo de otro o tener el deseo del otro Hegel va a decir entonces que este deseo solo puede aparecer en un rebaño dice Hegel la realidad solo puede ser social siempre y cuando los deseos de cada uno conduzcan a los deseos de otro y acá entonces tenemos estas formulaciones Hegelianas Lacanianas el deseo es el deseo del otro el deseo es deseo de otro deseo esta última formulación el deseo es deseo de otro deseo ¿qué quiere decir? que lo que los humanos desean es seguir deseando o sea lo que Hegel está diciendo fíjense es que no hay un objeto adecuado para el deseo si el deseo si el deseo es querer un objeto no natural como dice entonces lo que se desea es algo de otro orden lo que se desea es poder seguir deseando formulación total y absolutamente lacaniana esto es lo que se conoce como la dialéctica intersubjetiva la dialéctica intersubjetiva la dialéctica intersubjetiva que Hegel va a plantear en su obra más importante que es la fenomenología del espíritu y en donde entonces la autoconciencia se genera a partir del reconocimiento del otro ahora bien si de lo que se trata es de querer ser reconocido por un otro esto conduce a lo que llamamos o lo que Hegel llamó la lucha por puro prestigio esta lucha por puro prestigio Hegel dice que es específicamente humana y que está regulada precariamente su rayo regulada precariamente por un pacto simbólico precariamente va a decir Hegel porque siempre va a estar este deseo de dominio sobre un otro siempre va a estar el deseo de ser reconocido por un otro por lo tanto los pactos simbólicos van a ser siempre precarios esto es lo que Hegel llamó la dialéctica del amo y del esclavo que Lacan vaya va a decir que es la ley de hierro de nuestro tiempo cuál es o a qué se refiere Hegel con la dialéctica del amo y del esclavo el amo necesita del esclavo para ser reconocido como tal para ser amo necesita del esclavo pero al mismo tiempo ese reconocimiento no le sirve porque porque justamente el esclavo en tanto tal no tiene valor humano el esclavo ha sido cosificado justamente por ese amo y entonces el reconocimiento del esclavo no alcanza por otra parte ser reconocido por otro amo es imposible ¿por qué? y porque entonces el otro amo dejaría de ser amo y pasaría a ser esclavo por lo tanto la pelea por puro prestigio como dice Hegel la pelea por el reconocimiento como plantea él es una pelea que puede ser a muerte que puede ser a muerte la pelea entre los amos es una pelea que puede ser a muerte en donde el amo dice Hegel es aquel que ha estado dispuesto a jugar a muerte su posición y su prestigio y el esclavo el esclavo dice Hegel para dejar de ser esclavo también tiene que estar dispuesto a poner en juego hasta la muerte la pelea para cambiar de posición el esclavo tiene que estar dispuesto a jugar a muerte su posibilidad de dejar de ser esclavo con lo cual y esto lo estoy diciendo rápidamente digamos salteándome algunas cuestiones esenciales de Hegel con lo cual dice Hegel el futuro del esclavo porque porque el esclavo es el que puede cambiar de posición el amo no el amo ya tiene la posición de amo es el esclavo el que puede cambiar de posición por lo tanto el esclavo es el que puede es el que puede y debe pelear por este cambio qué va a decir Lacan de estas formulaciones Hegelianas como les decía Lacan toma esta formulación del deseo Hegeliano le resulta sumamente pertinente para su formulación teórica ahora bien Lacan obviamente va a criticar el concepto de autoconciencia Hegeliano por qué porque va a decir que el sujeto no es dueño de sus propios actos sino que el sujeto porque la autoconciencia la podemos pensar en un sujeto ya constituido ahora el problema dice Lacan es que el sujeto se constituye en una relación de dependencia absoluta de un otro entonces si el sujeto se constituye en una relación de dependencia absoluta a un otro y esta relación inicial de constitución subjetiva resulta sumamente gozosa para el sujeto estamos hablando para decirlo concretamente de un bebé el bebé goza de esta relación de dependencia absoluta de un otro y ese es el origen del sujeto lo que aparece como problemático entonces en la constitución subjetiva es que hay una relación gozosa en esta relación de dependencia con un otro este es un punto entonces en donde hay cierta crítica o una crítica de Lacan a Hegel y en donde Hegel tiene cierta coincidencia en este punto con Lévi-Strauss porque tanto Hegel como Lévi-Strauss se detienen en el punto en donde entienden al sujeto como producto de una estructura en el caso de Lévi-Strauss o un reconocimiento del otro en el caso de Hegel sin poder pensar esto que introduce el psicoanálisis y es la división subjetiva del sujeto el sujeto está dividido no es un sujeto ni totalmente autoconsciente ni totalmente producto de la estructura cuando Hegel dice que el futuro es del esclavo Lacan dice pero Hegel ahí se olvida de una posibilidad o no considera una posibilidad que es la que nosotros por ejemplo podemos ver en el neurótico obsesivo fíjense lo que va a decir Lacan del obsesivo en este texto que vamos a ver en la clase próxima función y campo de la palabra dice el obsesivo manifiesta en efecto una de las actitudes que Hegel no desarrolló en la dialéctica del amo y el esclavo el esclavo se ha escabullido ante el riesgo de la muerte donde le fue ofrecida la ocasión de dominio por puro prestigio pero puesto que sabe que es mortal sabe también que el amo desde ese momento puede morir puede aceptar trabajar para el amo y renunciar al goce mientras tanto y en la incertidumbre en que se producirá la muerte espera y más adelante dice a partir de lo cual vivirá pero en espera de lo cual se identifica él pero muerto y por medio de lo cual él mismo está ya muerto no obstante se empeña en engañar al amo por la demostración de las buenas intenciones manifestadas en el trabajo que quiere decir esto que un obsesivo puede estar en una relación gozosa de dependencia con un amo relación por supuesto la que se va a quejar el obsesivo el obsesivo siempre se va a quejar de un amo que no le permite algo siempre va a haber un padre un jefe una mujer o alguien que no le permite algo y en esa relación de imposibilidad absoluta el obsesivo a pesar de eso dice Lacan va a gozar de esa posición con lo cual también estamos acá introduciendo una complejidad en el término goce goce no es igual a placer goce no es igual a la satisfacción placentera sino que puede haber goce también en el sufrimiento esto bueno vamos a ir desarrollando a largo de la cruzada pero entonces podemos pensar que el obsesivo el obsesivo al igual que el esclavo se puede quedar picando piedras toda la vida obediente y sumiso en su espera y que es lo que espera espera la muerte del amo pero esperando la muerte del amo se le puede pasar toda la vida Lacan va a decir el esclavo debe afrontar la muerte como todo ser plenamente realizado y que asume en el sentido heideggeriano su ser para la muerte o sea el obsesivo no asume su ser para la muerte el obsesivo toma el tiempo como si el tiempo fuese eterno a modo de ejemplo nada más un ejemplo cortito y rápido de esto un paciente obsesivo decía que no quería leer mucho porque leer desgasta la vista o sea quería conservar la vista sin ponerla en juego sin ponerla en juego para un goce como puede ser la lectura por ejemplo eso quiere decir que el obsesivo no pone en juego su ser para la muerte porque si leemos las vistas se desgasta es cierto y si no leemos también las vistas se desgasta porque el tiempo pasa para todos y todos nos vamos a morir algún día y esto es lo que el obsesivo no pone en juego entonces lo que Lacan le va a criticar a Hegel es no haber tomado en cuenta esta posibilidad de goce que puede presentar cualquier sujeto en una posición de dependencia absoluta con un otro bueno hasta acá llegamos en esta primera parte en esta primera clase continuamos en la próxima con función y campo de la palabra en el psicoanálisis